Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre reza por los cerca de 40 estudiantes asesinados brutalmente en Uganda. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. En el primer ángelos dominical, tras ser dado de alta del hospital Gemelli, el Santo Padre, repito, el Santo Padre, rezó por los jóvenes estudiantes asesinados en un brotar ataque, que tuvo lugar contra una escuela en el oeste de Uganda. El Santo Padre exhortó a rezar por la paz, pensando en esta lucha, esta guerra, en todas partes. El Santo Padre dirigió su pensamiento hacia cerca de 41 víctimas. Entre ellas hay 38 jóvenes estudiantes y tres profesores de la escuela secundaria. Ubicada en el distrito ungandés, al oeste del país y a dos kilómetros de la frontera con la República Democrática del Congo. Los rebeldes de las fuerzas democráticas aliadas fueron quienes provocaron el ataque a la escuela, que educa niños de entre 13 y 18 años. Y a última hora del viernes, según informó, este sábado, 17 de junio, la policía ugandesa, los atacantes, se habrían dado a la fuga y el ejército los estaría persiguiendo. Algunos de los estudiantes fueron asesinados a machetazos, mientras otros murieron al incendiarse sus dormitorios, según informan. El atentado ha sido condenado en las últimas horas por el secretario general de la ONU, la Unión Africana y la Unión Europea. Nos unimos con la intención del Papa Francisco. Oremos todo por la paz a nivel mundial. Dios los bendiga. Dios los bendiga.